¿Messi tiene tiempo en su familia? ¿Tiene tiempo en su familia? ¿Qué es la vida? De las pequeñas cosas, de los pequeños momentos. Y sí, sí que tengo tiempo y mucho para ello también. ¿Qué es lo que se hace con la familia? ¿Qué es lo que se hace con la familia? Nada de especial, jugar con ellos, jugar a la pelota, a los videojuegos. Es muy normal lo que puede hacer cualquier padre con sus hijos. La verdad es que hoy por hoy los tres están en un momento donde les encanta jugar a la pelota y la mayor parte del tiempo, cuando no están en el colegio, es jugar a armar partiditos, siempre con una pelota o nada especial, lo mismo que puede llegar a ser cualquiera. ¿Qué es lo que se hace con el videojuegos? Sí, con ellos, como te decía, están en la edad donde juegan los tres y bueno, a veces me pongo a jugar con ellos también. Poco, pero juego. ¿Qué es lo que se hace con la pelota o 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 la pelota? No sé, no recuerdo una especial. Últimamente estábamos mirando muchas series y por ahí te puedo llegar a decir que una serie más que una película que el juego de trono. Es una serie la cual me gustó muchísimo y la vi más de una vez. ¿Qué es lo que se hace con la pelota o 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 la pelota? Muchos lugares donde pueda ir que pase desapercibido. ¿Estás bien? No, no es cierto. La verdad que muy justo en la cocina. Sé cocinar, pero poco. Sí, sí, cocino. Cocino, pero bueno, no soy buen cocinero, pero puedo zafar. ¿También corte el caden? ¿Qué es lo que se hace con la pelota o la pelota o la pelota? Me gusta mucho todo el deporte. Me gusta mucho el tenis, el pádel, el basque. Hoy por hoy que estoy en Estados Unidos estoy aprendiendo mucho del fútbol americano. Donde por ahí antes no le daba tanta importancia y hoy por hoy entendiendo lo más y estando cerca lo miro y lo disfruto más. Pero en general me gusta mirar todo tipo de deporte. ¿Qué es la música que te gusta? ¿El tipo de música que te gusta? No, no, no. Ningún lado. Ningún lado. Cualquier tipo de música escucho de todo. La verdad es muy variado. Y sí escucho de todo, pero ni toco ni canto. Mr. Messi. ¿Hel ente romansi? No, la verdad que no mucho. Tengo mi momento, mi detalle, pero no me considero un romántico romántico. ¿Cuál es el lugar que te gusta? No sé, es difícil decir una cosa específica que me haga llorar, pero la verdad que soy muy sensible. Me considero una persona con un gran corazón y bueno, soy bastante sensible. Y bueno, no es el mío. ¡Ayúdese de la Sportsnilla! Ya tú mi momento, soy limpia y buena. ¿Sonido de laarnación que toca? No, la verdad le voy a llevarla hasta el mar. Inais yo, en genial. animto reconecta. No, la verdad. De la verdad que están bienes." O sea性es.